¿Qué es la temporada de ozono? Hablemos de temporada de ozono. Para empezar, vamos a explicar la diferencia entre ozono estratosférico y troposférico. El ozono estratosférico se encuentra en altitudes entre 25 y 50 kilómetros arriba de la superficie terrestre y forma la capa de ozono, filtro natural que nos protege de los rayos ultravioleta dañinos emitidos por el cielo. Sin embargo, cuando el ozono se encuentra en la tropósfera, más cercano a la corteza terrestre, es un contaminante que afecta nuestra salud y la del ecosistema en general. ¿Cómo se forma? Cuando coexisten los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles más la radiación solar, se presenta una reacción fotoquímica que genera ozono. Los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles emanan de diversas actividades como el uso de vehículos, plantas industriales, solventes químicos y fugas de gas. ¿Por qué en esta temporada en particular? En los meses de febrero a junio, la zona metropolitana del Valle de México atraviesa por una etapa seca y cálida. La escasez de vientos, poca humedad e intensa radiación solar crean las condiciones para que el ozono se quede atrapado y se dé el fenómeno. ¿Cómo afecta nuestra salud? El ozono irrita nuestro sistema respiratorio y disminuye nuestra capacidad pulmonar, por lo que agrava enfermedades como asma, bronquitis y eficioma pulmonar. Para protegernos, debemos estar al pendiente del estado de la calidad del aire y evitar pasar tiempo realizando actividades físicas al aire libre cuando los niveles de ozono están más altos de lo recomendado. Existen acciones que podemos realizar a diario para disminuir la generación de ozono que nos afecta, como disminuir el uso del automóvil al organizar una ruta para compartirla, revisar que no existan fugas de gas y evitar el uso de maquinaria que funciona con combustibles fósiles. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales